Ahorita yo soy nudo, pero la verdad este tiene orejas de burro Ahorita yo soy el que le tira, y a ti todo este no le da a comer, pero ni su tía Ahorita yo digo, yo soy el que se sorprende, la verdad es flaco un poquito y se desaparece Ahorita yo le tiro y me desenvuelvo, yo vine a rapear porque tengo los huevos Ahorita yo soy el que te da la nocajo, el tema es lo que va a salir de aquí es bien violado Ahorita ya estamos aquí participando, aquí yo soy el que te discreta, para que lo interpreta Este solo es pata, no mi camiseta, ahorita yo soy el que discreta Ahorita yo voy a interceder, siempre voy a proceder, ya saben quien te fregó fuerte, el RD Ahorita yo te voy a fregar, encima yo te voy a devoronar Dicen que yo empiezo, yo lo devorono a este tipo como el queso ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bueno ya tiraste tu rima, voy a empezar, ahorita solamente te iba a analizar Escuché lo que tiraste, ahora te voy a matar, se nota que tú tienes prosperidad Ahora vengo de nuevo porque tú eres hijo mío, ahorita te agarro y te improviso Porque tú no sirves para nada, mejor andate al web a vender abuelada Porque sinceramente aquí yo soy un real rapero Por eso vengo a demóstrate que también soy grafitero Pero yo vengo y aquí no me pego, yo te agarro y te improviso y yo no soy rapero nuevo Yo siempre he analizado, por eso te estaba psicoanalizando Por eso ahorita yo ya estoy improvisando Te estoy tirando, porque realmente eres bien malo Mira que con cuatro rimas ya te aponté en el... No te voy a decir la palabra porque no soy vulgarazo Pero ahorita te agarro porque tú no estás subiendo el rechazo Eres tan malo, también eres tan gafo Y vos mío, vos me tocó hoy en día con vima El mismo chaval lindo que siempre repite rima Que no dice nada nuevo porque es bien feo ¡Tiempo! ¡Tiempo! Yo, yo, bueno, pienso ahorita te voy a poner A pedir clemencia porque tengo inteligencia Y yo le voy a ganar en frente de toda la audiencia Tú no tienes inteligencia Ándate de aquí que tienes pacha delincuente en delincuencia Ejo mío, tú eres bien novato igual que yo Pero yo siempre en rima me destaco Yo tengo aquí la habilidad, la jojalidad Y tú solamente sabes tirar rima de guapo Yo cada día que pasa tiro nuevas rimas Y mis rimas siempre conviertan y a ti te fulminan Porque sinceramente yo cuento la realidad Y tú siempre en tu rima Solo pensas chuchas alfalfar se da Y yo te cuento de nuevas rimas Y aquí me tocó rapear de nuevo con Dima El raperito es de la tira de rapero Pero no lees ni a un borratero Yo ahorita te voy a fulminar Sabes que yo ya empecé a rapear Simplemente estaba analizando Y ahorita estaba practicando Tiempo Yo, yo, aquí yo te voy a psicoanalizar Cuando llegue a tu casa Mamá me ganó RD, me voy a asesinar Ahorita yo empiezo y te voy a determinar Esta es la saga Yo te termino como una puta plaga Ahorita yo empiezo y adelante la muchacha Vos sos una puta cucaracha Ahorita yo empiezo y aquí ya aunque te duela Vos tenés ropa de cazuela Ahorita yo te rimo y te tengo bajo de mi suela Ahorita ya estoy derrimado Pa' que sepa que yo no me estoy copiando Para mí vos sos un novato Yo no me golpeo de ningún payaso Aquí yo no quiero sonar un poco arrogante Pero vos cuando rapeas sonan muy bastantes Yo he dicho en mi mente Yo llevo la humildad adelante Llevamos dos años rapeando Y todavía sos un principiante Ahorita yo la rimo y siempre te improviso Este maldito lo que es es un traga chorizo Ahorita ya te tengo matado Anda al hospital que tenés la nariz de lado Ahorita yo ya te mato Ya te estoy antiguo analizando Aquí yo soy el que te cholla Maldito te meto en la puerta Te salen con la boca ¡Tiempo! Pues es Uno, dos, tres Y pasa RD ganas Fuerte el aplauso ¡Fuerte el aplauso, RD! Llega, afecto y respeto Eso es todo Seguimos con la siguiente batalla